Ahora, vamos a presentar o desarrollar un poquito más lo que son un poquito ya lo peruano. Vamos a señalarlo. ¿Qué peruanos nos han representado y han obtenido un Grammy en galas posteriores? Y aquí vamos a googlearlo y producción lo va a poner en vivo y en directo. Así que, ¡let's go! Ok. Ok, los Latin Grammy para los artistas peruanos que ganaron este prestigioso reconocimiento. Ahí está Susana Vaca, creo. Vamos a verlo. Que fue ministra o congresista. No, fue ministra de la cultura. De la cultura. Ministra de la cultura. Que tiene la canción esta de Latinoamérica con Residente. Ah, buenísima. ¿Cómo es? No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. Buenísima, no, muy, muy buena. Susana Vaca. Aquí, el productor, Tony Zucker y la cantante criolla, Eva Young, fueron los galardonados de la edición del año 2019. Estos son de las anteriores ediciones, ¿ok? Así que, pues nada, veamos quiénes fueron esos peruanos que se consagraron con el Grammy Latino. Tony Zucker es el más reciente ganador que alzó dos Latin Grammys como mejor álbum de salsa y productor del año por su trabajo Más de Mí. Y justamente te ponen aquí un poco el comentario que él hizo, ¿no? Los triunfos son mejores cuando uno lo trabaja y suena la camiseta. Hasta el día de hoy no me lo creo cuando veo mis Grammys. Es que es súper alucinante, ¿no? Imagínate entrar a tu casa, cambiarte y ver al frente tuyo dos Grammys. Bomba, ¿eh? Con ver uno yo ya me muero. No, con ver uno ya estoy... Sí, a chico para el lado. Algún día los premios luces. Algún día. Después, Eva Young. Eva Young también alzó el Grammy con Mal Paso, donde fue distinguida con el premio de excelencia musical del 2019. Aquí, el encargado de anunciar al artista fue otro peruano, un gran y también odiado por muchos en Twitter, el gran pelón. El pelón. El pelado con chino. Ah, sí. Jan Marco. Jan Marco fue quien le dio ese premio a Eva Young. Después, otra persona, otro personaje, Jan Marco mismo, también es quien gana un Latin Grammy en el 2005 por su producción Resucitar en la categoría Mejor Álbum Cantautor. Recuerden que Jan Marco es cantautor y no solo escribe canciones para él, también escribe para otros músicos peruanos. No, no solamente peruanos. No solamente peruanos, sino también en general internacionales. Peruanos internacionales. Entonces, esto... Ah, y después Susana Vaca, que ya lo mencionaste. Que tiene dos Grammys. Dos Latin Grammy. El primero en el 2002 con su álbum discográfico Lamento Negro en categoría Mejor Álbum Folclórico. Y el segundo en 2011 al colaborar con el grupo Calle 13 en el tema Latinoamérica. Latinoamérica, el que cantamos. Ahí está, el que cantamos. Muy bueno. Es muy bueno, de verdad. Si no lo has escuchado, no sé qué esperas. Después también, al igual que Bayón, Daniel Libertad fue reconocida por sus más de 50 años de trayectoria con el Grammy Latino a excelencia musical en el 2019. Justin Moskiewicz ganó un premio Latin Grammy en la categoría Mejor Banda en el año 2012 y álbum norteño. Bueno, después Oscar Stangnaro y el artista más nominado o Latin Grammy 2020 al artista que fue más nominado fue J Balvin con nominaciones, pues... Que quitando... Que disputó en 13 categorías. Quitando todo eso, J Balvin es colombiano. Claro, quitando esto, J Balvin es colombiano. Y bueno, esos son los datos que tenemos de artistas peruanos que mucha gente de repente ni siquiera sabía que se habían ganado Grammys. Y ojo, ¿eh? Hay que estar orgullosos. Estoy orgulloso de estar aquí enamorado. Estoy orgulloso de mi país. Ah, no, pero yo digo de estar aquí, pues, porque hay que cambiar la letra representando los Grammys. Estoy enamorada de estar aquí. Yo por aquí me quiero quedar. Yeah, yeah. Yo no, pero... Yo no, pero... Yo no, pero...